Hace casi un año comenzamos con un proyecto de renovación de esta misma moto. Si no has visto la serie desde el principio, te dejo la lista de vídeos en la descripción. Es una Suzuki GS500 que encontré en un estado deplorable para restaurarla con el apoyo de WD40 y su famoso concurso Operación Renovación. Le hemos hecho de todo, desde suspensiones hasta carburadores, desde lijar hasta pintar. Y hoy toca vinilarla enterita y salir de una vez a probarla. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Muy bien, chicos. Ya quedan muy poquitas cosas. Como es pintar la moto, que no la vamos a pintar, ahora os digo que es lo que vamos a hacer. Arreglar gomas varias, que al fin y al cabo sería esta, que va aquí en el... Bueno, adiós. Que va ahí en la parte delantera del depósito. Una tontería, la verdad. Le vamos a colocar unas protecciones. Y bueno, por lo que estoy viendo, los intermitentes y dignificación de los colectores ya lo hicimos. Y esto está muy cerca de terminar, chicos. Hoy salimos con ella. Empecemos con las protecciones. He comprado estas, que estaban bastante machacadas. Las he comprado en Ebay. Han costado unos 40 euros. Y no están mal en cromado. Irían aquí colocadas de alguna manera aproximadamente. Vale, pero es que en cromado son horribles. De hecho, esta de aquí está un poco marcada. Así que las voy a lijar y les voy a dar un acabado en negro, exactamente con el mismo color que el motor. De esta manera quedarán más disimuladas. Mi intención es que la moto sea de batalla. Por eso le voy a poner protecciones. Como siempre, antes de pintar hay que preparar la superficie. Para ello, lijo con una lija de grano no demasiado abrasivo, un 280 me parece que es. Y después la limpio con limpiafrenos para quitarle todo el polvo que queda. Una vez perfectas, pongo imprimación para que agarre bien el material. Y aquí utilizo el trapo como escudo para evitar lanzar la pintura al resto del garaje. Bueno, mientras esto se seca, vamos a quitar esos adhesivos. Las insignias adhesivas se pueden quitar calentando su pegamento con una pistola de calor al mínimo de potencia o con un secador de pelo. Y después, con hilo dental. Como no nos quedaba en casa, he utilizado un hilo de coser cualquiera, que bueno, se rompe fácilmente, pero hace el trabajo. Me ayudo con WD-40 porque actúa sobre el pegamento anulando su adhesión. Es curioso cómo funciona, pero funciona muy bien. Y haciendo el gesto de ese rucho, eliminamos la pegatina. El protector del depósito y las pegatinas del colín se despegan bastante más fácil. Para limpiar la superficie, no puede faltar el limpiafrenos. Queremos dejarla perfecta. Como ya se ha secado la imprimación de las barras, aprovecho para poner otras tres capas de color negro, con una separación más o menos de unos dos minutos entre capa y capa, y dejando que la última cubra un poco más. Y ahora, mientras se seca, vamos a dejar bonita la moto. La cuestión está en que no la voy a pintar, sino que la voy a vinilar. ¿Y de qué color la voy a vinilar? Tengo aquí dos vinilos, que no son los mejores vinilos del mundo, pero sí son los más guapos. Fijaos. Es vinilo efecto carbono forjado. Es impresionante. Negro por un lado y... Azul por el otro. Guapísimo. Vale, lo que está súper claro es que no voy a poder hacer el depósito de una sola pieza. Por eso he cogido dos colores. Quiero hacer la parte superior de un color y las partes laterales de otro. Para ir calentando y cogiendo un poco de ritmo, vamos a empezar primero con las partes un poco más fáciles. Y a medida que vayamos cogiendo el punto, ya nos ponemos con las partes difíciles. Que será el depósito. Vamos al lío. Vamos a quitar esta pieza de aquí, con estos dos tornillos. Para que lo sepáis, todos los materiales que voy a utilizar en este vídeo los tenéis en la descripción. Comienzo con la pequeña tapa trasera del colín. Es plana y fácil, así que casi no hace falta ni calentarla. Utilizo una espátula con un fieltro para eliminar el aire. Y después, para las curvaturas más agresivas, aplico calor para flexibilizar el vinilo. La verdad es que tengo algo de experiencia vinilando. Así que a medida que voy avanzando, os iré diciendo unos cuantos trucos. Aquí marco bien bien los bordes de la pieza para poder verlos y cortarlos con un bisturí. Es muy importante cambiar la cuchilla a menudo porque corta genial al principio, pero pierde el filo enseguida. Bueno, solo he tardado 15 minutos en vinilar esta pequeñísima pieza, pero bueno, el resultado es bastante espectacular. Vamos a continuar. Para la tapa lateral del colín solo hace falta alrededor de unas 13 toneladas de paciencia y unos 4 lustros de tiempo. Aplicamos calor y con los pulgares vamos apretando y sacando las burbujas de aire y los pliegues con mucha paciencia hasta que se nos separan las uñas de los dedos. Lo mismo hacemos con el otro lado. Cortamos aquellas esquinas donde necesitemos cubrir mejor la pieza y a medida que vamos pegando vamos dando calor para que flexibilice y adhiera bien a la pieza. La parte inferior es un dolor porque tiene cierta tensión ya como de arruga acumulada, pero con paciencia y dejándonos los dedos una vez más acaba saliendo bien. Vale, madre mía, llevo aquí, no sé, un montón de horas. Ya ha hecho el colín, tiene burbujitas que desaparecerán y me da la sensación que el negro luce más que el azul. Bueno, seguramente al sol luzca mejor. El otro lado también está hecho. He tomado una decisión. Esta parte de aquí la voy a dejar en pintura. Esta parte de aquí la dejamos tal y como está, dejamos este dibujo descubierto. Y con esta línea que tenemos, esto lo voy a cubrir de vinilo azul y voy a mantener esta corbata negra a lo largo de este trozo de aquí, que combinará mucho con el asiento, ya lo veréis. El depósito es imposible hacerlo de una pieza, por lo que lo vamos a hacer en varias. Para realizar los cortes que separan estas piezas, utilizo esta cinta cortante de 3M, que es como una cuerdecita que se pega y que me recomendaron hace años. La pegas por donde quieres realizar el corte y una vez enterrada debajo del vinilo, solo hay que tirar fuerte para cortarlo. Aquí os habréis dado cuenta que el proceso de vinilado no hay que hacerlo despacio. Hay que hacerlo rápido y con desprecio. Porque si lo hacemos centímetro a centímetro, nos tiramos 3 años y encima lo hacemos mal. Así que pegamos el vinilo al final y lo cubrimos todo de un solo gesto. Los laterales iguales, despegamos hasta eliminar las arrugas y de una lo pegamos por completo. Y ahora llega el momento clave, tirar de la cuerda para hacer el corte. Ok, buena pinta. Muy buena pinta. Uh. Vale, guay. Vamos a quitar lo verde. Ok. Y vamos allá. No, 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 no. No, no, el desastre, no. Oh, joder. Bueno, esto es lo que nunca os enseño en los vídeos porque es muy frustrante. Aunque siempre lo parezca, nada sale a la primera. Cuando las cosas salen mal, quitan muchísimo tiempo y otorgan mucha frustración. En esta clase de cosas es donde se va la mayoría del tiempo. Ole. Madre mía, qué curro está haciendo esto. Con una herramienta que es como una espatulita de goma, pego todos los bordes porque a estas alturas ya tengo los dedos reventados. Ahora recorto el tapón del depósito y aprovecho para desmontarlo todo quitando sus tornillos Allen. De esta manera puedo repegar el vinilo por dentro del hueco. ¡Olé! Madre mía, qué curro. Muy bien, vamos a hacer la corbata. La corbata aquí atrás son 6 y medio y al final son 10 centímetros. Aquí tenemos 9, aquí tenemos 12. Entonces yo creo que aquí si son 9 yo lo haría un centímetro de margen a cada lado dejándolo en 7. Y aquí podemos dejarlo en 9, de 7 a 9. Vamos a medirlo aquí. Vamos a hacer entonces aquí una marca en 9. Y aquí una marca en 7. Vamos a pegarlo. Para poner la corbata ya he aprendido que lo mejor es hacerlo del tirón. Pego al principio y me lo llevo directamente hasta el final. El hueco que queda en el depósito lo recorto y con algo de calor lo pego al interior del mismo. Voy a hacer una prueba con un rotulador. Porque me gustaría delimitar la franja negra con la azul. Hombre, queda muchísimo más profesional. Aprovecho para limpiar la goma esa protectora de la base delantera del depósito. Tenía como restos de cola de contacto. Y aunque es un pegamento genial porque es flexible y muy bueno, es de color marrón y muy difícil de quitar. Así que con mucha paciencia, WD-40 y el cepillo de alambre, retiro los restos. La vuelvo a poner en su sitio con un pegamento algo menos adecuado, pero al menos es transparente. Bueno chicos, ya es el día después. Porque os juro que vinilar una moto es un dolor de cabeza impresionante. Bueno, ha quedado bien. Considero que está quedando bastante guay. Sí que puede ser un poco rayada esto, pero tener en cuenta que aquí van las piernas. Y voy a levantar seguramente el vinilo si ponemos esta parte vinilada. Así que de esa manera, como es moto de batalla, como es una moto que ha costado 100 euros, creo que ha quedado muy bien. Vamos a ponernos a vinilar ahora mismo el guardabarros. Esto de aquí ya se ha secado. Que le di la vuelta para poder pintar el dorso. Voy a dejarlo por aquí. Y vamos a vinilarlo. Para vinilar el guardabarros, lo mejor es montarlo en la moto para que lo sujete ella con firmeza. Pero claro, para montarlo hay que desmontar la rueda y ponerlo con sus cuatro tornillos que van con una tuerquecita escondida en la parte inferior. Una vez hecho, vamos a saco. Caliento la pieza un poco para que el pegamento actúe bien. Y de una, pego la parte superior rápido y sin cariño alguno. El lateral igual, lo caliento para que se adapte y de un solo gesto lo pego del tirón. Y lo mismo hago al otro lado. Todos los bordes se deben calentar y deben pegarse por dentro. No os preocupéis que lo he limpiado a conciencia para que peguen bien bien. Y el sobrante se va fuera con el bisturí. Ha quedado muy flama la moto. Muy guapo el efecto del carbono forjado. Ha quedado súper bien. Ahora le toca a las defensas. Por lo visto van sujetas a los tornillos que aguantan el motor. Por lo que es un trabajo bastante duro. Sobre todo si tenemos en cuenta que están algo dobladas. Y que los tornillos que van de un lado al otro de la moto. Sobre todo el superior trasero van demasiado justos. Bueno chicos, han pasado un par de horas. Porque ha ocurrido un par de momentos de caos. Primer momento de caos es que los tornillos que sujetan todo el motor a través del chasis. Van de un lado de la moto hasta el otro lado de la moto. Pues este tornillo, que es el que va en este lado. Es demasiado corto como para albergar la protección de un lado y la del otro. Porque hacen como de arandela. Y al ponerle dos arandelas acorta el tornillo. Así que pues me he tenido que ir a comprar un tornillo más largo. Al levantarme he roto la maneta de embrague. Así que es maravilloso. Así que nada, he pasado por la tienda. He comprado una maneta de embrague nueva. Que me ha costado 6,50€. Vamos a redondearlo a 7€. Y un tornillo de la misma métrica. Como no hay tornillos, he comprado una varilla roscada. 3€. Solo necesito que sea un centímetro más larga. Así que a cortar. Para cortar la varilla, lo mejor que se puede hacer es utilizar un tornillo de banco y un serrucho. Pero es muy importante dejar una tuerca dentro para luego repasar la rosca sacándola. La rebaba que queda, podemos eliminarla con una lima. Que vas a ver donde la he dejado. O también lo podemos hacer con una dremel. Y finalmente repasamos la rosca de la varilla sacando y metiendo la tuerca varias veces para dejarla perfecta. Como esta varilla estará un poco expuesta a la intemperie, le doy con un WD-40 para crear una pequeña capa de protección a la corrosión. Nunca viene mal. Y las tuercas las adhiero con fija tornillos. Pues ya estarían puestas las defensas. Buena pinta, ¿no? Bastante buena pinta. Spray adhesivo. ¿Vale? Vamos a poner la maneta nueva. Ahí está. Vale. Os voy a enseñar la joya de la corona. Esto es un regalo que me ha hecho un suscriptor. Víctor, mil gracias. Víctor es tapicero en una tapicería que ya va existiendo desde su abuelo. Y nos ha hecho un asiento personalizado para esta moto. Mira, nos incluye una carta. Lo primero, agradecerte la confianza que has depositado en mí y en mi trabajo. Ha sido un placer diseñar y preparar este proyecto contigo y confío en que sea el primero de muchos. Mientras leo esto, os pongo unos clips de cómo ha ido haciendo el asiento. Espero que este asiento te permita seguir rodando millones de kilómetros y sigas informando y entreteniendo a la comunidad motera como lo haces. Puede que lo mejor que tenga este mundo sobre las dos ruedas es cómo nos retroalimentamos entre todos y cómo esta afición nos convierte, de alguna manera, en familia. ¿Cuánta gente ha decidido su nueva cámara, su casco o sus pantalones por uno de tus vídeos? Gracias a ti me pasé al que hablar. O sencillamente se ha pasado por tu canal a echarse unas risas solo por tu energía y cercanía. Te deseo de todo corazón que todos tus proyectos, los que llevas en marcha y los que llevarás, lleguen a buen puerto. Y podamos ser cada día más los que te acompañamos cada jueves. ¡Vamos, niñas! Víctor J. Santos. Esto es de Tapizados Santos. Mil gracias, de verdad. ¡Oh, está majo de guapo! ¡Oh, qué guapo! ¡Increíble! Impresionante, tío. ¡Qué guapo ha quedado! Mira, ha se digrafiado todos los logos. El mío, el de Majis, el de Tapizados Santos, el de WD40 y ha puesto la fecha, 2024. ¡Qué obra de artesanía! Fijaos la textura que tiene esto. Esto que es diferente en plata. Esto que es diferente en liso. ¡Qué pasada! Y además no solo me ha hecho este asiento, sino que los más perspicaces os habréis dado cuenta la semana pasada que el asiento de la CBR también es diferente. Otra obra de artesanía. Vale, chicos. Rectificación de última hora. Esto, no. Esto es cutre. Esto, lo voy a tapar. Tiene que ser difícil, hombre. ¡Hombre! Ahora retiramos lo verde Repegamos esto No es el trabajo más fino que he hecho en mi vida Pero, oye, ni tan mal Hombre, así queda mucho mejor Muchísimo mejor Vamos con este otro lado Ahí está, ahí está, ahí está Vale Ok, ok Vamos a quitarlo verde Así mucho mejor Sí, sí, no era una buena idea dejar las líneas blancas aquellas Oh yes Ahora sí que está para darle una vuelta Bien, arreglar con más varias Hecho Protecciones Hechas Niños y niñas Hemos terminado La moto No hay, un momento Me he apuntado lo de las protecciones Protecciones 65 euros El seguro Me ha costado 143 euros Ya estaría Entonces son La moto ha costado 100 euros Y yo me he gastado 1218 euros Que paga WD40 40 Gracias Vale, chicos Estoy en movimiento con la GS De tu va de puta madre Ja, ja, ja ¿Qué os parece mi nuevo flamante hierro? ¿Eh? Madre mía Es la versión de este año, ¿no? Sí, es justo la de este año ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué tal va? Va bien Le falta un puntito arriba en la carburación Y ya la dejo finísima En el Chinopobic En el Chinopobic Ahí está, tío Chinopobic con los intermitentes dinámicos, chaval Claro Está guapo, tío Aquí mola bastante el efecto Tú, pues menudo curro, ¿eh? Es vinilo Y la verdad es que queda guay Porque tiene como un efecto así como de carbonillo guapo Y la verdad es que mola Ahora te digo Es un dolor de cabeza ponerlo, ¿eh? Mucho de estirar Mucho de colocar Mucho de todo A calentar, estirar Aquí más chungo Pero atrás ha quedado perfecto Atrás ha quedado perfecto Aquí delante Pues he tenido que hacerlo en dos trozos Y ha quedado esto un poquito regulinchi Pero ni se nota ¿Y esto? Esto me lo ha hecho un tapicero, tío Que se llama Santos Y, tío Pues me ha puesto un parche de gel enorme Lo ha hecho súper personalizado todo El asiento está guapísimo, ¿eh? Y bueno, ha sido un experimento Un proyecto guay Para echarme unas risotas Por ahora lo que sí que se está notando mucho Es la suspensión La suspensión va mucho mejor que de serie Tú, el amortiguador de la R6 va de locos Siento la rueda trasera muy bien plantada La rueda delantera Bastante plantada No tan plantada como la trasera Evidentemente La moto hace lo que puede Pero dentro de lo que cabe Las modificaciones que le he hecho a la suspensión es Se notan un montón Y siento Joder, pues que la moto va muy bien Ya le gustaría más de una moto de hoy en día Ir así de bien Primeras curvitas con la GS Bueno, el freno El único disco de freno delantero Frena que te cagas Vamos a darle, chichote a esto Buah, niño, ¿cómo va la moto? ¿Cómo hace esto en duro? Oye, pues es muy divertida, ¿eh? Vale, chicos Estoy ahora mismo en lo que llaman La muralla china Vaya tortura de carretera Debería incluirla en la Majes Raid Esto es muy duro Porque es bonita Es muy bonita Fijaos Yo creo que si la pongo Me rajáis el cuello ¡Qué curvas! Esto es la morisión Pero bueno Pero muchachos, ¿dónde están? ¡Ay, ayunque! Bueno, chicos Reseña final La moto va de locos Sí que es cierto Que me falta ajustar Un pelín A fondo del todo La carburación Para que vaya un poquito más fina Creo que me he pasado con la gasolina Porque se nota mínimamente perezosa arriba Pero nada Eso es un cambio rápido Por lo demás Súper bien Las suspensiones van De la leche De verdad Una plomo Una firmeza Un gustazo ¡Qué maravilla, tío! El amortiguador de la R6 atrás Es de lo mejor que se le puede hacer a esta moto Los espejos son de Amazon No vibran nada Los he puesto a última hora Porque se me había olvidado Ponerle espejos a la moto Homologados Por 20 euritos Por 20 euritos No están mal El motor va muy bien Se siente lleno Es un motor divertido Que puedes llevar Muy arriba Eso sí En cuanto pueda Le pongo un piñón corto Para que tenga más aceleración El asiento es comodísimo En general Las sensaciones son de una moto Joder Que transmite seguridad O sea, el freno, tío El único freno que lleva adelante Frena, tío Que es una locura Los neumáticos Son los Sport Demon Son unos neumáticos medios No son los mejores neumáticos del mundo No son muy blandos No son muy duros Pero sí que es cierto Que molaría un poquito más de De chicleo Entonces para el próximo cambio Seguramente escoja algo más blando El manillar es un mierdote Lo voy a cambiar Eso sí Tiene una postura aquí Como de bicicleta de señora mayor Que va por la playa Que no me gusta mucho Pero nada En general muy bien Muy contento Estoy muy feliz Es un gustazo, tío Nada Dejadme en comentarios Qué debería hacer con esta moto Os escucho muy atentamente Y vamos a terminar el vídeo Yendo a por qué A por el cheque Que WD40 tiene que pagar la promo En fin, niños y niñas Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a WD40 Por hacer este proyecto posible Y nos vemos Cuando nos vemos La semana que viene Bueno, aprovechemos a ver Cómo se comportan caminitos Enduro es bueno El enduro es alegría Me dan ganas de ponerle aquí Una Azteca C80 Los mejores neumáticos del mundo Pues va de puta madre La moto está en campo, ¿eh? Oye, ¿me puedo llevar la tuya? ¿La mía? Sí Sí, ahora Ja, ja, ja Gracias por ver el video.